Este quinto encuentro, como lo dice, es un encuentro de integración. Son todos trabajos aleatorios y complementarios a lo que se viene haciendo en cuanto a los estudios de ejecución de las rutas provinciales y nacionales lo que va a ser la boca del túnel. Para eso está Evileña. Evileña se dedica exclusivamente a lo que es el túnel en sí y lo que se pretende ahora trabajar en un futuro es la financiación para lograr este tan anhelado túnel de 12 kilómetros aproximadamente. El trabajo propiamente dicho que se va a llevar adelante el día miércoles 30 son una serie de comisiones donde en la reunión de ayer que tuvimos en el tercer piso de Casa de Gobierno pedimos la presencia de funcionarios para que formen parte tanto las comisiones de educación, turismo, cultura, comercio, producción, infraestructura, de peso de tal manera que al momento de tomar una decisión con ciertos objetivos que nos planteamos para trabajar a lo largo de todo el año se puedan concretar. Es decir, en el caso de educación, si hay algún intercambio para revalidar algún título técnico, que nuestros pares chilenos puedan recibir estudiantes de acá. Lo mismo ocurre por el lado cultural. Ustedes saben que hace unos años también se dio desde el punto de vista turismo y deporte cuando se hizo el desafío Paso a las Leñas. Y bueno, tenemos por supuesto también la Comisión de Infraestructura, más que importante, en cuanto a lo... si bien se han hecho todos los estudios específicos relacionados a las mejores rutas alternativas para llegar a lo que va a ser el futuro túnel, todavía quedan trabajos complementarios donde se va analizando, donde ayer se planteó por parte de la Cámara cómo se va a trabajar en cuanto a lo que es la aduana, compartida o no, de lo que va a ser el futuro túnel, que no ocurra como llegó con Pehuenche, que hoy uno de los principales inconvenientes es justamente el tema de la aduana.